Y soy un amigo del Centro de Derechos Civiles y Políticos. Y aquí estoy con el Vicepresidente del Comité de Derechos Humanos, el señor Sabian Salvioli. Y quería preguntarle algunas preguntas sobre la revista de Guatemala. ¿Cómo le fue esa sesión y cuáles eran algunas recomendaciones? Bien, bueno, muchas gracias. El examen de Guatemala fue como es normal en el estudio de todos los estados. Han presentado su informe, les hemos planteado una lista de temas para que ellos respondan. Han respondido por escrito y tuvimos la vista oral en la cual hemos discutido con el Estado distintos puntos de interés. El diálogo fue muy fructífero. El comité aprobó sus recomendaciones finales, sus observaciones finales, que se centran en varios puntos que llaman la atención del comité y que son objeto de preocupación del comité. En primer lugar, el tema del abordaje de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado en Guatemala. Es muy importante para el comité avanzar firmemente en el juzgamiento, la sanción de los responsables de esos hechos. no debe interferir el Estado en la actuación de la justicia. Nos interesa que se apoye el trabajo de la fiscalía, que está llevando adelante una tarea muy importante para juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. Otra cuestión muy importante tiene que ver con las reparaciones a las víctimas y a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, naturalmente en algunos aspectos que son centrales. Por ejemplo, que el programa de reparaciones no se centre en lo económico exclusivamente, sino también en otro tipo de reparaciones desde una perspectiva integral que ofrezca no solo medidas de garantías de no repetición, sino también aspectos de satisfacción como son actos de memoria, reconocimiento público, etcétera, etcétera, y la necesaria participación de las familias de las víctimas en ese procedimiento. Nos preocupa que algunas personas, muchas personas que tienen familiares desaparecidos todavía no sepan el destino de sus seres queridos, esto les genera naturalmente un sufrimiento suplementario, una aflicción suplementaria, y por cierto, nos importa que el Estado ponga todos sus esfuerzos para encontrar y saber cuál ha sido el destino de las personas desaparecidas durante el conflicto armado. Hay otras cuestiones que también le importan mucho al Comité, el Comité considera valioso algunos avances que se han dado en materia de protección de derechos humanos de las mujeres, pero aún subsiste en el Estado un parámetro muy preocupante de violencia contra las mujeres, violencia doméstica fundamentalmente, y el Comité insta al Estado a realizar campañas de sensibilización a este efecto que tengan por destinatario a toda la población. Y finalmente, en materia de pueblos indígenas, el Comité de Derechos Humanos entiende que el Estado no ha cumplido aún con el efectivo ejercicio del derecho de consulta a los pueblos indígenas en asuntos que son de su interés, y esto naturalmente genera dificultades para los pueblos indígenas que sufren discriminación, que sufren muchas dificultades en el acceso a la tierra, y que su opinión no es debidamente tenida en cuenta en cuestiones que les pueden afectar de acuerdo a la cosmovisión que los pueblos indígenas tienen en torno a la relación con el territorio que ancestralmente estos pueblos indígenas han ocupado. Y una pregunta más, ¿qué puede hacer para apoyar al Estado, la sociedad civil, para ayudar en implementar estas recomendaciones, y para ayudar a ustedes en hacer el trabajo? La sociedad civil es un insumo fundamental para el Comité, nosotros recibimos con mucho agrado el aporte de las organizaciones no gubernamentales, valoramos el trabajo que al efecto realizan muchas entidades de prestigio, entre ellas el Centro por los Derechos Civiles y Políticos, y por supuesto en el seguimiento de las decisiones del Comité, es importante que las organizaciones de la sociedad civil den también su punto de vista en relación a cómo el Estado está cumpliendo o no con lo que el Comité ha sugerido. El Estado debe cumplir con lo que el Comité indica, porque el Estado al haber ratificado el pacto se ha comprometido de buena fe a hacer valer el respeto y garantía de los derechos establecidos en el instrumento para todas las personas que están sometidas a su jurisdicción. Ok, muchas gracias. Gracias por su tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes.